TITULARES HORA 13 NOTICIAS Evacuados los trabajadores de otra urbanización de El Poblado por grietas en los sótanos, se trata de dos torres de viviendas de interés prioritario de 14 pisos. Rescatada la quinta víctima entre los escombros del edificio Space, se trata del ingeniero Juan Carlos Botero Botero. Mientras tanto, en todo el país se realiza simulacro de evacuación por sismo. En pocos minutos firman acuerdo para que 230 desplazados de Hidroituango abandonen Coliseo de la Universidad de Antioquia. Madres comunitarias se toman sede de Bienestar Familiar en Medellín. Piden que acuerdo firmado en Bogotá entre en vigencia de inmediato. Tres muertos y 16 capturados en diferentes acciones del ejército en Antioquia. Sistemas integrados de transporte impulsan renovación de buses en todo el país. Gobierno chileno recomienda a Medellín pasar de programas asistencialistas a procesos de autosostenibilidad de las familias. Eventos pequeños pero especializados. Nueva estrategia para posicionar a Medellín como ciudad de eventos. Bronze mundial de Figueroa extiende buenos resultados internacionales de medallistas olímpicos. Nuevamente el equipo femenino antioqueño de fútbol Formas Íntimas representará a Colombia en Copa Libertadores. El polo acuático antioqueño va a foguearse a Orlando, Estados Unidos. Un antioqueño volará por los cielos franceses en el Mundial de Cometas. Después de 16 años de ausencia, más de 1.600 espectadores disfrutaron de concierto de Paco de Lucía en Medellín. Y hoy, de postre, recorre el Teatro del Águila Descalza y conozca detalles de su más reciente obra.